Ayuda para una familia en Campo Alegre. El hogar de Keila Oquendo, ubicado en la calle Acuario, en el sector Campo Alegre de Ponce, fue pérdida total debido a un incendio. Keila, su hijo de 11 años y su esposo perdieron todo. Las pérdidas fueron estimadas en más de 75 mil dólares, entre daños estructurales y vehículos de motor. Esta familia aclama por la ayuda del pueblo, lo que sea que puedan aportar ustedes, ropa, enseres, o que puedan aportar lo que usted entienda, su granito de arena, VIA TH Móvil. Mire, es bien fácil. Usted ahora mismo, yo estoy seguro que en su sala tiene su celular al ladito o encima de la mesa. El VIA TH Móvil, ese teléfono que está ahí, 787-962-7071. Usted solamente póngase en los zapatos de esta familia y si usted lo siente en el corazón, envíele 5 pesitos, un pesito, 10 dólares, 20 dólares, lo que usted entienda. Hoy por ellos y mañana no sabemos por quién. Así que usted haga algo bonito hoy, siéntase bien, siéntase contento y ayude a esta familia que hoy necesitan de ustedes. Yo voy a una pausa, pero vengo rapidito. Este es Puerto Rico, vengo ya.